Estimadas funcionarias y estimados funcionarios, en primer lugar quiero agradecer a cada uno de ustedes el trabajo que han hecho durante este año para fortalecer la salud pública. Cada uno de ustedes en su puesto de trabajo fue tremendamente importante para lograr lo que hoy día estamos viendo, una salud fortalecida, que podemos realmente decir de que estamos haciendo bien las cosas. Lo segundo, desear a cada uno de ustedes una muy feliz Navidad junto a sus familias, que lo pasen muy bien, que disfruten este momento de estar unidos y realmente estar en un espacio muy especial. Lo más importante es estar juntos. Ahora, también desearles un muy buen año 2017, que este año que viene venga cargado de buenas energías y que trabajemos juntos, unidos, en pro de una salud pública fortalecida. Hola, quiero darles un saludo, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Espero que estas fechas sean muy buenas para ustedes y su familia, que lo pasen en paz y que la disfruten. Y que tengamos un próximo año lleno de bendiciones y que tengamos un buen año para ustedes, su familia y toda nuestra comunidad del país. Quiero en primer lugar agradecer todo el esfuerzo desplegado este año en toda nuestra red asistencial, en los lugares más recónditos, en los lugares más lejanos, porque hemos contado con el compromiso y con el esfuerzo de todos y todas. Y un saludo muy especial a aquellos que tendrán que estar de turno los días de Navidad y de Año Nuevo, que tendrán que dejar una vez más a su familia. Pero es parte del compromiso, lo que nos reencuentra todos los días con lo que quisimos ser, dedicándonos a la salud pública de nuestro país. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Que tengan una feliz Navidad.